En las próximas horas, el presidente Gustavo Petro escuchará a opositores venezolanos previo a la Conferencia Internacional sobre la situación política en el país vecino. Creo que es una oportunidad extraordinaria, insisto, para que el presidente Petro pueda conocer la historia de la Venezuela real y para que también tenga una visión muy amplia de lo que los venezolanos queremos, que al final lo que queremos es que en Venezuela pueda haber un proceso electoral libre y democrático, como por ejemplo hubo en Colombia el año pasado. Los opositores esperan que cualquier alivio de sanciones internacionales se den después de que se cumplan una serie de condiciones. Y en la medida que haya pasos concretos en la democratización del país, la liberación de presos políticos y una cantidad de factores que hoy día tienen oprimido al pueblo venezolano, yo creería que en esa misma medida, pues estas sanciones de tipo que afectan a algunos sectores de la economía venezolana puedan ir siendo relajadas. No obstante, mantienen las dudas sobre la voluntad de Nicolás Maduro para restablecer la democracia en Venezuela. No hay mejor antónimo a la democracia que Nicolás Maduro y yo no tengo la confianza en que Nicolás Maduro, que no cree en la democracia, pueda acceder a dar algunas condiciones electorales. Sin embargo, insisto, eso es lo que nosotros esperamos, que pueda suceder con la intermediación de Colombia, con la intermediación de México y con más de los 20 países que van a estar presentes en esa cumbre. Para analistas, si se logra un acuerdo entre oficialismo y oposición para realizar unas elecciones democráticas, no solo ganaría ese país, sino también Colombia y Estados Unidos. Va a permitir probablemente aumentar el comercio, generar más ingresos de dólares tanto para Colombia como tanto para Venezuela, dado el comercio de las exportaciones e importaciones y esto pues probablemente va a favorecer al Producto Interno Bruto de cada país. La cumbre está prevista para este 25 de abril en Bogotá y asistirían representantes de países de América Latina, europeos, además de Estados Unidos y Canadá. Bueno, finalmente, mañana hacia las horas de la noche, al final de la tarde, se va a dar esta reunión entre el presidente Gustavo Petro y los partidos de oposición de Venezuela unidos bajo la Plataforma Unitaria de Venezuela. Una reunión que es fundamental en varios sentidos. El primero de ellos considera la oposición de Venezuela que las convocatorias de Gustavo Petro, por ejemplo, para la cumbre que tendrá lugar el próximo martes alrededor de esa posibilidad de encontrar una salida en el proceso político del vecino país, no tendrían sentido en la medida en que el gobierno de Gustavo Petro estuviera sesgado a favor del gobierno de Nicolás Maduro sin reconocer la interlocución con la oposición. Hay observadores que dicen que eso es así porque hasta el presente el presidente Petro se ha reunido en más de cuatro ocasiones con el gobierno de Nicolás Maduro, pero no se había reunido ni una sola vez con la Plataforma Unitaria de Venezuela. Esta reunión del día de mañana establecerá nuevos lazos de confianza, nuevas expectativas, por supuesto, y permitirá palpar qué tan unida está esa Plataforma Unitaria de Venezuela. Un segundo elemento, de esta unión depende en gran medida el potencial éxito de la cumbre del día martes y, por supuesto, ese largo trayecto que hay para conseguir que se den los dos objetivos que está persiguiendo Gustavo Petro. Uno, que se logre una apertura gradual en el ámbito político en Venezuela que lleve a tener unas elecciones libres y unas elecciones transparentes, pero que paralelamente se dé un levantamiento de las sanciones, más de 700 sanciones que ha impuesto Estados Unidos de diversa índole a Venezuela y al gobierno venezolano en concreto. Esa es la expectativa que tiene Gustavo Petro y eso solo se puede lograr si la oposición está unida y la oposición cree en este proceso. Recordemos que las negociaciones y conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en este grupo de la Plataforma Unitaria de Venezuela se habían venido dando en México bajo el auspicio del gobierno de Noruega, pero llegó un momento en que se estancaron y se estancaron justamente en un momento muy importante porque se hablaba de devolución de presos políticos a Estados Unidos versus levantamiento de sanciones y lo poco que se avanzó allí terminó quedándose estancado. Habrá que ver por el momento si se logra esa triada ideal para poder avanzar en este proceso. Uno, alinear a Estados Unidos. Ya lo logró el gobierno de Gustavo Petro. Va a enviar tres emisarios a la cumbre del día martes alrededor de Venezuela que se va a desarrollar en Bogotá. Número dos, el lograr que la oposición se alinee igualmente para poder avanzar en los diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero número tres, y aquí está el mayor interrogante de todos, el lograr que el gobierno de Nicolás Maduro verdaderamente se interese en hacer una transición en un nuevo proceso democrático libre y transparente. Hay gente que todavía se pregunta, ¿tendrá suficientes incentivos Nicolás Maduro para dejar el poder? He ahí el gran interrogante. Mientras tanto, los avances se dan en los demás frentes. Gracias. 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 Gracias.